El inicio de este 2022 ha sido literalmente explosivo, desde la apreciación del peso frente al dólar hasta la nostálgica venta de Banamex por parte de Citigroup. También ha sido de contrastes y tendencias, las cuales se crean cuando compartimos todo lo que nos interesa en Internet. En estas cápsulas semanales de lo que sigue, te vamos a contar por qué compartimos lo que compartimos, por qué nos interesa lo que nos interesa en las redes y te diremos qué es real y qué no lo es en las tendencias diarias. ¡Acompáñame! Una de las primeras tendencias globales de este año fue la explosión casi repentina del volcán en la capital de Tonga, en el Pacífico. Esta información se propagó rápidamente por una nota de la BBC que alertaba a las poblaciones de Estados Unidos y Japón de la llegada de un tsunami. En México, a pesar de que no se consideró un riesgo, circularon varios videos mostrando la subida del nivel del mar en las costas del país. Afortunadamente, los daños fueron menores a los esperados, pero esto nos muestra el poder que tienen las redes para alertarnos. El pasado lunes, el financiero tituló a una de sus notas cual Blue Monday, Bolsa Mexicana, logra nuevo máximo histórico. Y es que sí, el fin de 2021 y el principio del 2022 ha sido de buenas noticias para la moneda mexicana. En apenas unas semanas, el precio de la divisa estadounidense ha retrocedido más de un peso con 90 centavos, situándose a niveles de septiembre de 2021. Otro de los hechos que más reacciones ha generado en estos primeros días del año ha sido, como ha nombrado la periodista Isabel Cota, la sentimental venta de Banamex por parte de Citigroup, la cual generó una tendencia global durante dos días en Twitter. Uno de los mensajes que más se compartió fue la idea de Marcelo Ebrard sobre conservar en México el patrimonio cultural del banco, así como los rumores de los posibles compradores como Ricardo Salinas Pliego. Y cerramos este repaso de lo más compartido en redes en el inicio del 2022 con el video que posteó en Twitter Jim Simons, el bajista de la histórica banda Kiss, sobre un recolector de basura en México que se disfrazó igual que él en la ciudad de Monterrey. Se trata de Rodrigo, un trabajador de limpia municipal al que Simons calificó de apuesto caballero, logrando que el tuit fuera por sí solo tendencia en Twitter del 16 al 17 de enero. Gracias por acompañarnos en la cápsula semanal de Lo que sigue TV, donde te contaremos qué es viral y por qué es viral en México. Si te gustó el resumen, no olvides darle like al video y ayudarnos a compartirlo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video